Que tengo tres meses para acá, que soy feliz. María Jesús recibe apoyo de parte de Puente al Desarrollo para cumplir su sueño. Siempre me imaginé tener mi negocio propio, pero no tenía la ayuda que ahora me están pinteando. Me trajeron las herramientas, la freidora. 107 mil personas en pobreza atendidas por Estrategia Puente al Desarrollo. Casi 11 mil bonos de vivienda otorgados. Pagos a la caja para construir tres hospitales y reducir listas de espera. Aquí no hay cuento. Infórmese. Administración Solís Rivera. Administración Solís Rivera.